Estamos a mitad de semana y ya empezamos a palpitar el fin de semana porque tenemos mucha actividad y ni que te cuento el fin de semana de la otra semana que vamos a tener el CAM y vamos a tener el Argentinito Femenino pero antes vamos a lo que va a pasar este fin de semana y este día domingo tenemos el encuentro de mini volei del Club Atlético Argentino así como hace un par de semanas hizo su torneo central ahora es el torneo del Club Atlético Argentino o el encuentro en realidad porque no es competitivo lógicamente es puramente recreativo y aglutina a un montón de equipos pertenecientes a la Asociación Santa Fecina y también algunos invitados de la zona. Esto va a ser el próximo domingo 8 de septiembre desde las 10 de la mañana en el complejo polideportivo del Club Atlético Argentino. Generalmente vemos un gran despliegue en la parte del playón de ahí la cancha de tenis criollo y también en la parte justamente de así como está el playón de tenis criollo después atrás hay unos quinchos y demás, una cancha de básquet, bueno ahí se suelen realizar las canchas para poder realizar este encuentro de mini volei que repito va a ser este próximo domingo 8 de septiembre a partir de las 10 de la mañana y seguramente se va a extender hasta un par de horas después del mediodía este encuentro de mini volei al Biceleste. El día lunes por la noche fuimos una escapadita al 12 de enero y hicimos algunas imágenes del fútbol femenino porque la fecha que se iba a jugar el día viernes finalmente como decíamos el lunes justamente al mediodía acá en el noticiero decíamos la fecha se suspendió, se pasó directamente para el día lunes por la noche y Argentino hizo de local y también jugó Central pero Central en esta oportunidad jugó en Esperanza pero por suerte para ambos equipos hubo victorias de Argentino y también de Central. Arrancamos por Argentino que le ganó 2 a 1 a Juventud Esperanza se reeditó el partido de la final por así decirlo porque Juventud justamente fue el equipo subcampeón Jimena Gareto y Karen Acosta los goles del equipo de Argentino, el equipo que dirige Fabricio Martinelli que consiguió su segundo triunfo de forma consecutiva en esta apertura y recordemos que esta es la fecha 3 del campeonato Argentina debutó con una inesperada goleada en contra ante Libertad y ahora consiguió su segunda victoria consecutiva como para volver a acomodarse en un torneo que no lo había arrancado de la mejor manera ahora en esta oportunidad le ganó además a Juventud Esperanza que es un buen equipo pero me da la sensación de que Libertad que justamente es el equipo que goleó a las decanas es cosa seria hay que ver si Libertad puede llegar a dar el golpe este año o si, o este segundo torneo del año o si nuevamente Argentino o quizás Central o quizás Juventud Esperanza se mete ahí en la definición como viene sucediendo en los últimos años justamente en el 12 de enero después de la victoria de Argentino jugó Libertad que le ganó 2 a 0 a Sarmiento de Humboldt así que otro triunfo valesano que es el único líder con 3 victorias en 3 presentaciones Central por su parte jugó en la cancha de Unión de Esperanza en la cancha del repollero o de las repolleras en esta oportunidad porque estamos hablando del femenino Central le ganó 3 a 1 a Mitre de Esperanza que es un club que debutó este año en el femenino que todavía no pudo ganar ningún partido, ni siquiera pudo empatar perdió todos los partidos que jugó hasta el momento pero me da la sensación de que en algún momento esta racha se va a romper, Agustín Aburrotti en dos ocasiones y Candela Grill los goles para el triunfo 3 a 1 de Central segundo triunfo para las sabaleras que debutaron con una goleada justamente ante Unión de Esperanza y que en la fecha anterior, en la segunda fecha quedaron libres así que esta es la segunda victoria en dos presentaciones para el equipo que dirige Juan Cuchem en Esperanza también, Juventud de Humboldt le ganó 2 a 0 a Unión de Esperanza a las repolleras que también están debutando, en este torneo está debutando Unión de Esperanza en la primera del femenino a diferencia de Mitre, Unión de Esperanza tiene equipo en categorías formativas así que seguramente este equipo de Unión de Esperanza tiene muchas chicas que habitualmente juegan en la sub-15 así que quizás también por eso no se debe notar tanto la diferencia en cuanto a resultados porque las chicas de Mitre cuando arrancaron el año perdían por resultados muy pero muy abultados Unión de Esperanza no te digo que se está paseando por la liga de hecho todavía no ganó, pero bueno, perdió por dos goles no perdió por 11, 10, 13 como le pasó a Mitre en su momento en posiciones Libertad puntero con 9, Central y Argentino con 6 Libertad de Nelson 4, Juventud de Esperanza, Juventud de Humboldt y Sarmiento de Humboldt tienen 3 Unión de Esperanza 1 punto y Mitre no tiene unidades y atención que la próxima fecha, la fecha número 4 se va a estar jugando este día jueves por la noche y va a ser el clásico ni más ni menos entre Central y Argentino en el Rogelio Fedele en principio a las 21 horas no salió todavía la programación de la fecha del fútbol femenino pero entiendo que se va a estar jugando el jueves porque algo ya nos estuvieron comentando así que en principio entonces en el Fedele el clásico entre Central y Argentino otra vez, otra edición de este clásico tan apasionante que la última vez que se enfrentaron fue un partidazo recordemos semifinales del torneo anterior victoria 4 a 3 de las chicas de Argentino vamos a ver qué pasa pero por lo pronto tenemos este gran partido por delante ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.